Nos hemos acercado hasta la localidad de Rodilana, porque hoy 25 de abril celebran su día grande, San Marcos. Estamos con el alcalde pedaño de la localidad, Ramón Prieto. Buenos días, Ramón. Muy buenos días. Bueno, un día como hoy, ¿qué significa para un vecino de Rodilana? Es el día grande, es el día que esperas casi todo el año, en el cual ves a gente que hace años que no ves, en el cual la gente, bueno, pues ves toda amabilidad, toda gente alegre y disfrutando de la fiesta. ¿Cuánta gente más o menos se puede dar cita hoy? ¿Cuánta gente puede venir hoy a Rodilana que están en otras localidades y que se acercan por eso de que es la fiesta? Pues hoy seguramente doblemos el pueblo tranquilamente. Hoy se puede doblar la persona, si normalmente hay 140, 150 personas viviendo, pues hoy podemos ser 300, 300 y pico, perfectamente. ¿Y en las casas se nota que es fiesta? ¿Hay una comida diferente? ¿Hay un ambiente diferente a un día normal del año? Ayer entré yo a una casa que tenía para coger unos limones y el azúcar, para hacer la limonada del refresco, y la señora digo, uy, qué bien huele. Dice, ya tengo preparado ahí la ensaladilla y estoy preparando el asado para mañana. Y la verdad es que los olores se van notando por las casas. En una localidad como es Rodilana, ¿os sentís vosotros queridos por Medina del Campo? Ya que eso es una localidad hospedania, para nosotros es como un barrio de Medina, ¿os sentís queridos por los medinenses? Nosotros, sí, nosotros nos sentimos, los primeros rodilanenses o rodilanejos, pero luego la parte, bueno, pues medinenses, de la parte que nos toca, es decir, y queridos nos sentimos, porque si habéis visto y habéis grabado, estaba la corporación, estaba la alcaldesa, estaba Raquel, viene Alfonso, es decir, han venido los de Izquierda Unida a acompañarnos, es decir, nosotros nos sentimos queridos y esperamos seguir, que nos sentamos queridos muchos años, claro. Por ejemplo, el programa de fiestas, ¿en qué se basa un día como hoy? Pues hoy lo tenemos más tranquilo, porque aparte de la misa, la procesión, el refresco, luego tenemos una exposición didáctica de fotos del patrimonio, en el cual nos van a venir a explicar, pues eso, de lo que es el patrimonio de la mancomunidad, iglesias, restaurantes, bodegas, que estamos en una zona de bodegas, entonces, bueno, nos van a venir a explicar cosas, y luego ya a las 11 de la noche tenemos un baile para pasar el día, y así, un poco más relajado hoy, porque hoy, digamos, es el día en el que estamos todos más elegantes y más guapos. ¿Y luego mañana qué tenéis? Mañana por la mañana tenemos ya, pues, la partida, vamos, la partida de tanga, una partida de rana, de que vamos a hacer cosas distintas, entonces, en este año queremos que juegue la gente a la herradura, juegue a la rana, quien quiera jugar a la tanga, que juegue a la tanga, luego tenemos la parrillada, para comer todo el pueblo así, juntos, que hacemos una parrillada popular, y luego ya, por la tarde, vamos a montar una party trastordance, que la gente se disfrace, vamos a llevar en un trastor, pues, música, vamos a ir por el pueblo, y nos pararemos en las peñas, en los bares, y bueno, que la gente vaya disfrazada y que la gente se divierta bien. Aparte de eso, luego tenemos un partido de fútbol, que han organizado el equipo de fútbol sala de Rodilana, que es el Oyu, que compite en el campeonato comarcal, con unos amigos, han preparado un triangular o algo así para jugar, y luego tenemos una obra de teatro, a las ocho y media de la tarde, que viene el grupo de gallinas a hacernos una obra de teatro, aquí en el salón de la cámara, y luego ya por la noche, también aquí en el salón, tenemos una actuación de flamenco, que lo patrocina el Círculo del Recreo. Oye, me estaban comentando que también tenéis toros, ¿no? Tenemos, bueno, carretones de toros, que si ves y nos graba, y a todos los crillos que hay por aquí, eso les encanta, están muy contentos, y lo que quieren a todas horas, ¿cuándo van a soltar los toros? ¿Cuándo soltamos los toros? Porque los críos lo que quieren es correr por las calles, y detrás de un carreto con una cabeza de toro, los chicos lo agradecen. Y luego el sábado, para finalizar la fiesta, creo que viene la banda municipal de Medilo, ¿no? Sí, luego por la mañana tenemos un taller de artesanía, de un chico de Valdestillas, que va a hacer con los niños, y unos chicos que vienen de Valladolid, en el cual van a hacer juegos con los niños, unos juegos didásticos así, de las aventuras, pues un tipo de pirata, para jugar tipo de pirata, le van a pintar, y luego ya por la tarde tenemos una actuación de Santiago Manzano, que nos va a hacer un taller de música para niños, así infantil, y luego ya a las ocho de la tarde la banda de música, que va a actuar en la iglesia, y luego ya para finalizar una discomovida a las doce de la noche, por ahí. ¿Y tracas de fin de fiesta, no? Sí, bueno, los jueces que nos sobren, que nos haya dejado el ayuntamiento, le tiraremos ya como tracas, y si pillamos a alguno más por ahí, pues bueno, pues lo apañaremos para despedir bien la fiesta. Juan Ramón, muchísimas gracias, y que paséis todos una buena fiesta de San Marcos. Muy bien, muchas gracias a todos, y recordad, por ejemplo, que ahora, hoy por la tarde, el ayuntamiento nos ha ofrecido, y nos va a traer unos hinchables para los niños de cinco a nueve de la noche. Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda a sus hinchas. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. La vida, de la paz y el perdón, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. La vida, de la paz y el perdón. 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 Daros las gracias porque me encanta venir y estar aquí. Y bueno, ayer me confirmaban que se iba a aprobar la incorporación de la cofradía de Rodilana, la de Lece Homo a la Junta de Semana Santa. Con lo cual, bueno, pues a mí me ha alegrado muchísimo y me dijeron que os lo transmitiera. Es una talla preciosa, me han dicho, y bueno, pues me alegro mucho de poderoslo decir. Que nada, que nos veamos muchas veces, mucho tiempo, que celebremos muchas veces junto a San Marcos. Francisco de la Rosa es el portavoz del Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Medina del Cambo. Francisco, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos, acompañando a los vecinos de Rodilana, ¿verdad? Sí, en su día grande. La verdad es que es muy gratificante venir a las distintas pedanías y los barrios de Medina acompañar a los vecinos en sus fiestas. Es algo, bueno, que a mí personalmente me agrada mucho y sobre todo que siempre somos recibidos muy cálidamente y bueno, te sientes muy acompañado. Rodilana, es un pueblo, es un barrio de Medina. Para los vecinos del pueblo supongo yo que querrán ser un poco independientes, ¿no? Pero nosotros sentimos que Rodilana prácticamente es lo mismo que Medina del Cambo. Para nosotros siempre hemos considerado a Rodilana, igual que a Comendarro, un barrio más de Medina del Cambo. Es decir, porque utilizamos la palabra barrio porque es la forma más afectiva o más cercana a lo que puede ser cualquier otro núcleo de población de Medina. Ellos sí que se consideran algo especial o algo un poco más subgénero con el hecho de que sí que quieren seguir siendo un pueblo. Pero bueno, ya digo, el nombre es lo de menos. Yo creo que lo importante en este momento, hoy que es su fiesta y el resto del año, es que se sientan que son parte del municipio de Medina del Cambo y que en este caso los concejales que representamos a los ciudadanos de Medina del Cambo pues también nos sintamos representados o nos sintamos parte de los ciudadanos que viven aquí. Esta mañana el portavoz del grupo de gobierno, Germán Saez, pues nos daba una noticia que nos sorprendía y son las conclusiones sobre esa rotonda de la Comarcal 112 que va desde Olmedo, Medina del Campo, Medina del Campo, Olmedo, kilómetro dos y medio. Y bueno, pues al parecer hay ciertas irregularidades. ¿Sabe usted algo de todo esto? Bueno, sí, por supuesto. El Pleno del Ayuntamiento hace ya casi un año decidió crear una comisión de investigación sobre este tema. Hemos estado durante casi un año recogiendo la información de las personas que se la solicitó que se personaran o que las hicimos las preguntas por escrito para que contestaran. Y las conclusiones que ha presentado el grupo de gobierno nos parecen bastante concluyentes. Es decir, es una relación o un relatar los hechos que han ocurrido a nivel administrativo, tanto con la rotonda, como tú bien dices, como con los famosos 18.000 euros del proyecto, del anteproyecto del proyecto, porque esto parece casi una película de miedo, de la famosa residencia de la tercera edad, que nunca vemos construir en Medina del Campo. Y en ese sentido, ya digo, las conclusiones que ha presentado el grupo de gobierno nos parecen bastante fieles a los hechos acontecidos, y sobre todo porque se respaldan en las contestaciones de las personas afectadas o que han intervenido de alguna forma en todo el proceso. Y por parte de nuestro grupo sí que hemos presentado un nivel de conclusiones que no se pueden llamar conclusiones jurídicas, porque nosotros entendemos que la labor que tenemos que hacer los grupos municipales es más una labor política de hacer una valoración política de los hechos, no una valoración más técnica de qué es lo que ha ocurrido o si eso tiene trascendencias penales. Y bueno, parece ser, bueno, parece ser no, ya está convocado el pleno, el próximo lunes se llevarán a pleno y ahí se podrán discutir y podrán ser conocidas por todos los ciudadanos. A nosotros lo que nos llama la atención de todo lo ocurrido hasta ahora es que da la impresión por los testimonios de las personas a las que se las ha pedido que respondan a las preguntas de la comisión y de los hechos recogidos en esa comisión, que estas actitudes de manejo del dinero público de una forma, bueno, podemos decir un poco subgéneris, por no calificarla, yo creo que tampoco es mi labor calificarla el trabajo de nadie, sí que están, rozan la ilegalidad y rozan en algunas ocasiones casi casi hasta el uso indebido del dinero público. Y en ese sentido sí que por esa necesidad que creemos que tiene la sociedad actual, la sociedad española en general y especialmente la sociedad de Medina del Campo, de pedir la máxima transparencia en la gestión del dinero público y la máxima transparencia a la hora de la ejecución, en este caso de las obras o de pagar facturas, sí que en nuestras conclusiones sí que pedimos la separación de la representatividad, es decir, la dimisión de los concejales del grupo de gobierno de la legislatura pasada que han intervenido directamente en ese uso, entre comillas, fraudulento de los dineros públicos. Nos parece bastante serio, ya no solamente porque es dinero público y hay que ser muy escrupuloso a la hora de su utilización, sino sobre todo, ya digo, que esto sí que es una evaluación política, lo que se desprende de todo el trabajo de la comisión es que esto, estos dos casos en concreto, el hecho del anteproyecto de la residencia y de la ejecución de la obra de la rotonda de la carretera de Olmedo, el que se cometiera en ese montón de irregularidades parece o da la impresión de que era algo, o puede ya ser algo habitual o que era una costumbre ya establecida dentro del Ayuntamiento, es decir, que un concejal llamara por teléfono a alguien e hiciera una contratación por teléfono, cuando eso no es legal de ninguna de las formas, o y que el hecho de recepcionar una obra que ni siquiera había llevado el proceso de contratación necesario, pues ya digo, fuera algo, yo no sé si decir habitual, pero por lo menos por lo que se desprende de las intervenciones de las personas que han estado formando parte de la comisión, no a nadie le parecía extraño. Y ya que estamos hablando de política local, el pasado lunes conocíamos la dimisión de Luis Gil, el concejal del Grupo Centralista, ¿qué le parece? Hombre, yo creo que aquí hay que separar dos cosas, una es la labor política y otra es a nivel personal, ¿no? A mí y Luis Gil hemos tenido una relación cordial durante este periodo de tiempo, y me parece que su dimisión, él pretende justificarla con algunas actuaciones del Grupo de Gobierno, que, bueno, no sé si son buenas o malas, ya se verá en el tiempo, pero yo creo que lo que Luis Gil ha demostrado durante sus dos años como concejal en materia de bienestar social es su incapacidad para abordar los problemas que tienen los ciudadanos en este momento, es decir, en los servicios sociales hace cinco, ocho o diez años, de lo único que se preocupaban principalmente era de aquellas familias o personas que estaban en riesgo de exclusión social o que tenían una problemática muy concreta, pero la realidad social es que ahora hay muchísimas familias y muchísimas personas perfectamente integradas, perfectamente socializadas, perfectamente como cualquiera de los que estamos ahora mismo aquí, pero que su situación económica cambia sustancialmente y que se ven o se enfrentan a problemas que hace unos años no se podían enfrentar. Y yo creo que desde ahí, y por lo menos en nuestro grupo, pensamos que desde los servicios sociales no se ha sido capaz de abordar esas nuevas situaciones. Por poner un ejemplo muy sencillo, hemos dejado a bastantes niños de nuestra localidad sin poder llevar los libros al comienzo del curso, porque desde los servicios sociales este ayuntamiento no se ha hecho el trabajo necesario para que todas aquellas familias con dificultades económicas pudieran sentirse arropadas por la institución, por el ayuntamiento y llevar a sus hijos al colegio, como el resto de los mortales, como el resto de los ciudadanos de media del campo, pues con los libros o lo que pudieran. Hemos visto como las ayudas de la Junta a personas que no tienen ingresos, que son los famosos 425 euros que la Junta da a esas personas que no tienen otros ingresos, por parte del ayuntamiento de media del campo, por parte de los servicios sociales del ayuntamiento de media del campo, se ha obstaculizado constantemente el que esas personas pudieran solicitar a la Junta ese dinero, porque son los servicios sociales los que tienen que gestionarlo. Y bueno, y así un sinfín de situaciones que vemos como desde los servicios sociales de este ayuntamiento y como máximo responsable a Luis Gil, no se ha abordado la problemática, la nueva realidad social y económica que tenemos los ciudadanos de media del campo. Y eso necesita un cambio. Sí que es verdad que por parte del grupo de gobierno, por parte de la señora alcaldesa, se ha destituido a la antigua coordinadora. No sabemos si esa es la mejor medida, pero lo que sí que desde nuestro grupo hemos pedido en cantidad de ocasiones. De hecho, ya pedimos en noviembre pasado la dimisión de Luis Gil por estas mismas razones y esperamos que esto sea un cambio sustancial, porque lo importante no somos las personas. Yo creo que en esto hay que desmitificar un poco toda la realidad, es decir, mañana puedo dimitir yo, mañana puede dimitir cualquier otro concejal. No es un problema de personas, es un problema de las políticas que se hacen. Y ahora mismo los servicios sociales son parte indispensable para que al menos un número importante de ciudadanos de media del campo veamos que la institución, el ayuntamiento, que es la institución más cercana, esté para ayudar a los vecinos. Por lo cual, el hecho de que Luis Gil haya dimitido o no es un hecho circunstancial. Lo importante, ya digo, es si a partir de ahora la nueva persona que asuma la responsabilidad de servicios sociales en el ayuntamiento y el nuevo cambio que se está dando a nivel de funcionarios sirva de verdad para que los ciudadanos veamos que cuando tenemos un problema que no hemos provocado nosotros, sino que viene dado por las circunstancias económicas que está viviendo el país, hoy el gobierno ha dado las cifras de paro, estamos por encima de los 6 millones de personas en paro, eso en Medina del Campo tiene su repercusión, estamos hablando de Medina del Campo, de cerca de 3.300 personas en situación de desempleo, eso hay que abordarlo de alguna forma y hasta ahora por parte de los servicios sociales no se ha abordado. Gracias. 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 Gracias.